Me llegó la información de que se pedía hacer un relevamiento en las escuelas, por lo tanto a partir de mañana a la mañana vamos a iniciar, ya hemos hecho un cronograma para ver cómo podíamos realizar las inspecciones en las distintas escuelas, así que a partir de mañana ya tenemos designado para hacer entre el jueves y el viernes unas seis escuelas, donde se verificará todas las necesidades que hay en cada una de las escuelas, que es lo que se está pidiendo para ver cómo están aptas para funcionar o no. No es que hay una indecisión o... No, no. Es una cuestión administrativa que tardó diez días en llegar. Es una cuestión correcta. Yo recibí hoy la información de que se necesitaba hacer esas inspecciones y bueno, ya organizamos para hacerlo a partir de mañana con gente del municipio encargada de las inspecciones. El Ejecutivo dio lugar a este pedido y planteó, bueno, me imagino que habrá una urgencia o no una prioridad en la situación y van a abocar una determinada cantidad de gente a analizar todas las escuelas o las que están pedidas en el... Vamos a hacer las inspecciones correspondientes. Se verificarán tanto la parte eléctrica, la parte de funcionamiento de las instalaciones sanitarias, si hay alguna estructura visible a pensar de que no está correcta. Bueno, todo lo que hace al funcionamiento de la escuela para ver si hay algún motivo por el cual no debe funcionar. El análisis va a ser exhaustivo entonces de cada una de esas escuelas, va a ser estructural, digamos. Estructural, sí. Y ustedes, una vez que tengan esa información, imagino que se hará... Me puede explicar los pasos, ustedes hacen un escrito. Nosotros vamos a hacer un informe de cada una de las escuelas con las falencias que pueda llegar a tener y, bueno, se elevará a quien corresponda, a la supervisión de escuelas, a la provincia, al Consejo Liberante, a quien corresponda para que estén al tanto de cómo... qué es lo que se hizo desde el Ejecutivo Municipal. En el caso de encontrar falencias, quizás algunas más graves que otras, ¿tiene el municipio Potestad para tomar una determinación con respecto a la escuela en ese momento o es simplemente el informe lácteo? No, por ahora el informe nada más para ver en qué situación se encuentra cada uno de los establecimientos. O sea que no va a haber, por ejemplo, si hay un caso de una escuela con un problema grave estructural, no puede haber una decisión de parte del área de horas públicas para cerrar la escuela o para cerrar sus puertas hasta que se resuelva. No puede haber eso. Eso tiene que hacerlo provincia. Bueno, nosotros, claro, solamente elevaremos un informe para ver en qué condiciones están las escuelas y, bueno, la determinación la tomará quien la tenga que tomar, pero no precisamente ni horas públicas ni el Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque con el informe nosotros estamos estableciendo cómo funcionaría la escuela o cómo está funcionando en este momento o qué falencia puede llegar a tener antes del inicio de la clase. ¿Jueves y viernes se van a hacer entonces las recorridas? Sí, iniciamos a partir de mañana y, bueno, seguramente nos van a quedar algunas escuelas para la semana que viene, que también lo vamos a hacer. O sea que por lo menos hasta fines de la semana que viene no va a estar el informe. Exacto. Va a llevar ese tiempo. Posiblemente. Muchas gracias. No, por nada.